...no hay que tan diseño y esperanza. Era un homenaje a la sencillez y humildad del Papa Francisco. Mauro Payota estaba sorprendido por la repercusión mundial que tuvo su obra, la misma que no duró mucho en el muro donde cientos de locales y turistas se acercaron a ver y fotografiar al Papa en una nueva dimensión, al parecer aceptada por muchos. La obra mostraba una clase de super pontífice comprometido en la lucha por el bien de la iglesia con el arma de los valores. En el grafite aparecía el Papa vestido de blanco volando como Superman. Aún no se sabe quién ni por qué lo hizo. Lo cierto es que así haya sido borrado de la pared será difícil de borrar de la memoria de millones de peligreses quienes están orgullosos de tener un santo padre con superpoderes. Fue tal la acogida del dibujo que la imagen en gran parte del mundo se dio a conocer a través de un tuit hecho por el mismo Vaticano donde exponía el graffiti del Papa Francisco.